la cuesta mis amigos aquí tengo una herramienta que puede ser utilizada para unos masajes y hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de recibir un masaje de terapia de masaje porque porque este sábado tenemos la oportunidad de recibir uno y cerrar un dólar por un minuto entre 15 y 30 minutos así que como siempre cuando entran díganme un saludo una ola y déjame saber de dónde me están viendo pero si busqué información oficial acerca de los beneficios de recibir masajes regularmente así que les voy a leer alguna de esa información entonces empezando aquí alivia la tensión muscular el toque relajante de un masajista experto combinado con el poder de los aceites esenciales puede ayudar a liberar la tensión acumulada y relajar los músculos diga adiós a estos nudos y tirantes y ola una sensación restaurada de facilidad y flexibilidad reducir el estrés y la ansiedad la vida puede ser abrumadora a veces pero la terapia de masaje ofrece un santuario de calma y tranquilidad experimenta una renovada sensación de equilibrio y bienestar emocional esto sí es interesante el siguiente estimula el sistema muy lógico al estudio estimular el flujo limpático el masaje ayuda a eliminar las tóxinas y mejorar la circulación apoyando las defensas naturales de tu cuerpo mejorar la calidad del sueño el sueño es vital para nuestra salud y bienestar general y la terapia de masaje puede cambiar las reglas del juego para aquellos que luchan contra el insomnio y los trastornos del sueño la relajación profunda inducida por el masaje junto con los efectos calmantes de los aceites esenciales pueden promover un sueño más reparador y rejuvencedor lo que conduce a un aumento en la energía y la vitalidad durante el día mejorar el bienestar general la terapia masaje no es solo un lujo es una inversión en su bienestar general favorece la circulación estimula la liberación de endorfinas mejora la postura e incluso puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza y ni crañas así que si no lo han hecho aparte de tiempo este sábado 28 de octubre entre 4 y 8 se puede venir en cualquier hora que le convenga para recibir esto y otros con eso me voy a terminar y regresar para repetirlo todo para mi audiencia en inglés y en los siguientes días vamos a hablar acerca de otros otros de los servicios que vamos a tener nos vemos hasta luego bye chao